De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Estamos muy esperanzados, exacto Estamos felices porque vivimos alegre en la esperanza En la esperanza del triunfo, de la resurrección Así que nunca perdamos la esperanza Muchas veces nos deprimimos Es falta de la esperanza, de confianza del Señor De que ese dolor, este problema tremendo que estoy Me hundo que no tiene salida Y sí tiene salida hermano Porque no hay nada, nada más grande Que la misericordia y el perdón del Señor Así que pase lo que pase Hagas lo que hagas No te desespere Aunque estés hundido por ahí abajo Y Satanás te sigue hundiendo No, si mira está en el barro Si no tienes perdón de Dios ¿Quién se va a preocupar de ti? El Señor se preocupa de ti De ahí te saca y te con cariño La ovejita perdida y te trae en su sombrito Y lógicamente que después Con mucho amor La corrección fraterna Para que no volvamos a caer Y aquí está Pues este es el alimento Esta es la fuerza Que me ayuda a salir adelante Así que pidamosle al Espíritu Santo Que me vaya ayudando Ya, ya estamos terminando La primera carta de San Luisense Y ya vamos a entrar a la segunda Y nosotros muchas veces Creo que vamos a necesitar la tercera y la cuarta Porque somos duritos de cabeza Y mira lo que nos dice ahora Estamos en primera de San Luisense 5 Y en el subtítulo Vivir como hijos de la luz Hijos de la luz, no de la carne Y veamos lo que nos dice hoy día En el versículo 9 Porque no nos ha destinado Dios al castigo Sino a lograr la salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros A fin que tanto despiertos Como dormidos vivamos unidos a Él Por tanto Anímense mutuamente Y contribuyan al bien de unos Para que con otros Como ya lo están haciendo Palabra del Señor Palabra de luz Él los conoce Sabe que se estaban ayudando Por eso les dice Sigan haciendo Anímense mutuamente Anímense mutuamente Anímense mutuamente Y contribuyan al bien Ya como lo están haciendo Sigan Han visto lo bien que hace Te has dado cuenta Cuando tú ayudas Y animas a otro Y el otro te anima a ti Como cambia Les cambia Ya Así que Y como dice No nos ha destinado Dios al castigo Él no quiere que nos perdamos Él quiere que nos salvemos Para eso vino No a condenarnos Aquí estoy yo Y tú condenado Porque te portas mal Por eso que si yo Y vuelto Palabra de como No Él vino para decirte Te amo Ahí En el desorden En el avicio ¿Dónde está? Y yo ahora Vengo a salvarte Vengo a ayudarte Para sacarte de ahí Qué maravilla Qué maravilla Señor Y nosotros Condenamos Y juzgamos Incluso antes De averiguar Si es cierto o no Y él sabiendo Los pecadores Que somos Vino A salvarnos Así que Digámosle Señor Aquí estoy Gracias por tanto amor Gracias por esa misericordia Maravillosa Ayúdame a no defraudarte Y ayúdame Para que pueda Llevar a otros Todo ese amor Que tú me entregas Yo también Se lo pueda llevar A otros Y sacarlos De la luz Perdón A sacarlos De las tinieblas Y llevarlos A esa luz Que eres tú Y que transformen Su vida En paz En amor Y alegría Y que salgan De esa violencia Y ese odio En que el mundo Los tiene Ahí apretados Y que salgan Y que salgan Y que salgan Oh mi Señor, digno no soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras me sanará Más una de tus palabras me sanará Más una de tus palabras me sanará Dicto no soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras me sanará 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 Más una de tus palabras me sanará